Nos encontramos en las inmediaciones del rancho El Jaral, en la localidad de Tecalitlán, Jalisco, donde la Secretaría de Defensa Nacional localizó y aseguró un arco laboratorio con extensión de 200 y 100 metros. En él se fabricaban alrededor de 20 y 30 kilos de droga sintética a la semana, en un duro golpe a la delincuencia organizada, pues esta cantidad de droga equivaldría alrededor de 40 millones de pesos. Desde el lugar de los hechos en Tecalitlán, Jalisco, para Noticel, Isaac Pérez en Cámara, Sergio Enrique Hernández.